Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un granado, un granado nana que le hicimos unos trabajos hace no mucho. Está el video en el canal. Si lo encuentro te lo voy a dejar por ahí arriba para que veas el trabajito que le fuimos haciendo y hoy hay que hacerle otro trabajito más. Tenemos que pinzar, alambrar y volver a acomodar sus ramitas en sus lugares. Así que sin dar más vueltas, ¡empezamos! Está muy disparado este arbolito, sí, es un arbolito muy chiquitito. Habíamos dejado un tronco solito, pelado, con una pequeña parte de ápice y una primer rama muy marcadita ya, ¿no? Ahora habíamos dejado, recuerdo, acá un brotecito muy chiquitito para continuar una segunda rama y esto es lo que ha pasado. Se ha disparado así de grande. Eso es genial. Si queremos que engorde hay que dejarla crecer larga, ¿sí? Nos olvidamos y antes de que empiece a lignificar fuerte que después no podamos alambrarla, la cortamos, ¿sí? Para que no siga engordando. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a cortar por acá y ya la vamos a achicar. Tenemos esta rama que ha salido también, ¿sí? Está muy hacia el frente. Es una ramita que no me sirve, no me interesa y la vamos a eliminar también. Vamos a cortarla. Vamos a cortar esta ramita. Esto... Está semi-lignificado. No creo que esquejen, ¿sí? Pero si fuese más leñosa la maderita creo que esquejarían muy bien. Así que no lo vamos a hacer. Acá tenemos otra que sale por arriba y vamos a aprovechar y vamos a usar y a estrenar la podadora recta esta. Así que vamos a cortar por acá arriba. Ahí. Perfecto. Y sacamos esta rama de acá arriba. Vamos a achicar esto un poquitito y vamos a ir cortando, ¿sí? Y vamos a ir dejando ya nuestra primer ramita bien formada y bien tupidita. Vamos a quitar las hojas que salen por debajo. Recuerden, eso siempre. Todas las hojas que salen por debajo se eliminan. Vamos a ir cortando esto. Las hojas más grandecitas las quitamos, ¿sí? Pero le dejamos hojas. Le vamos a dejar hojas porque la planta las va a tirar sola ya que es una planta caduca que en invierno cuando llegue el frío va a empezar a tirar sus hojas. Tenemos esto formado pero tenemos esta rama que habíamos dejado crecer que acabamos de cortar apuntando hacia arriba y nosotros necesitamos bajarla y darle movimiento para continuar nuestra segunda rama. Así que vamos a agarrar un alambrecito de un milímetro y medio. Básicamente esa es la medida que me va a llevar esa ramita. Así que vamos a agarrar un alambrecito y vamos a alambrar. Vamos a estrenar nuestra cortadora de alambre. Vamos a cortar un poquito. Perfecto, cortamos y vamos a alambrar. A ver, tengo esta ramita que sale de frente. Está muy finita, ¿sí? No la podría alambrar todavía. Vamos a probar con un alambre de un milímetro. Pero tengo en el interior... A ver, acércate más, así ves. Espero se alcance a ver. Toda esta zona de acá, ves que tenés hojas, ¿sí? En la axila prácticamente de la rama, entre la rama y el tronquito. Todas esas hojitas hay que quitarlas, ¿sí? Las vamos a quitar y vamos a dejar bien despejadito esa parte, esa parte axilar. A ver un segundo. Ahí. ¿Ves cómo dejamos despejado toda esa zona? Estuvo lloviendo y el árbol está mojado, ¿sí? Por eso se ve así. Y entonces me queda mucho más limpio ahí. No voy a necesitar esas hojas en la parte axilar, sino que necesito que crezca hacia adelante. Y ahora sí vamos a alambrar y vamos a hacer una conexión. Y vamos a conectar el alambre, ¿sí? Como cruza este, paralelo a este, ¿ven? Vamos a hacer esto y vamos a tratar de agarrar bien en la parte angular para que no se quiebre nuestra ramita, ¿sí? Tiene que ir por acá y esto lo vamos a seguir alambrando y hacer la conexión por la parte más de arriba, ¿sí? Bien apretadito, le vamos a dar dos vueltas. Ahí. Y esta parte, ahora sí, ya la podemos ir alambrando. Bueno, alambramos todo esto. Tratamos de no pisar hojas en lo posible, que a veces se complica. Y vamos dándole vueltas a toda esta ramita, ¿sí? Para poder posicionar nuestra rama más baja, que no quede tan alta. Sosteniendo siempre, siempre es importante sostener desde las bases de donde estamos alambrando. Desde acá. Yo estoy apretando fuerte el alambre contra la ramita, ¿sí? Si hay hojitas que molestan, las podemos quitar y las podemos eliminar. Dimos media vuelta, sostenemos y nuevamente hacemos fuerza con el alambre y vamos doblando, ¿sí? Y vamos avanzando. Eso es importante. Son todas cositas que las vamos a ir repitiendo a medida que vamos a ir haciendo videos, ¿sí? Para que se les vaya grabando y para que se les vaya quedando un poquito todo esto. Si nosotros no sostenemos, primero que el alambre no se queda bien pegado a la maderita, a la rama o al tronquito. Y segundo es que podemos quebrar, ¿sí? La rama porque hacemos fuerza con esa partecita de la rama. Ya la tenemos alambradita, ¿sí? Ya está alambradita. Ahora, tenemos que bajarla, pero no recta. Vamos a darle movimientos ahora hacia atrás y luego hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Y después recién cortar en la distancia que a nosotros más nos guste. Así que vamos a sostener desde la base y vamos a hacer con el dedo en la parte de la curva donde pasa el alambre, ponerlo por detrás para hacer un movimiento apenitas hacia atrás, ¿ven? Luego vamos a hacer lo mismo. Sostenemos en el medio y vamos hacia adelante. ¿Se entiende? Luego hacemos lo mismo y vamos hacia atrás y luego lo mismo y vamos hacia adelante. Una vez que hicimos esos movimientos, ahora posicionamos la rama, ¿sí? ¿A dónde tendría que quedar? Y un poquitito más abajo. Siempre con una caída desde la parte del ángulo, para que luego toda la ramificación sí se levante. Vamos a bajar un poquito más y la parte de la punta la levantamos, la elevamos, ¿sí? Vamos a bajar otro poquitín más y elevar la parte de arriba. Ya tenemos ahí nuestra posición de la rama. Lógicamente esto está muy largo, por eso yo todavía no corté el alambre. Corté la rama hoy, pero un poco más larga para saber hasta dónde tenía que cortar. Y acá lo que me marca es que yo tendría que hacer un corte por acá, ¿sí? Para que me quede una proporción de ramas con tronco y alto, ¿sí? Es la proporción. Así que vamos a cortar por acá. Cortamos ahí y ahí está más o menos una proporción adecuada. Vamos a quitar hojitas, ¿sí? Para que salgan nuevos brotecitos, que de todas formas salen igual. Ahora lo que me queda es tratar de dejar lo más plana posible esa rama. Tenemos una ramificación, por ejemplo esta, que está saliendo por debajo. Y eso sí lo tenemos que quitar. Y empezar a fomentar que empiecen a salir brotes hacia arriba. Que es lo que necesitamos. Creo que acá podríamos bajar un poquitito más. Y luego, sí, la punta elevarla. ¿Ven? Esta está muy bien ahí. Esta está bien. Esta habría que bajar un poquito. Luego, reacomodar el diseño este y dejar este ápice. Acá tengo que seguir cortando, ¿sí? Ven cómo se va formando el arbolito. Esta ramita, que ahora está de costado. Vamos a quitar esas hojas. Vamos a quitar estas hojas que salen por debajo. Las podemos eliminar. Las vamos quitando y vamos dejando bien planito nuestro diseño. Ahí estamos, ¿sí? Ahora, lo que tendríamos que hacer es dejar crecer algunas, pero también cortar. Porque necesito que sigan creciendo. Vamos a hacer cortes, ¿sí? Solamente para retroceder un poquito. Esto, que no siga creciendo. Ahí ya, esta está desafilada. Que no siga creciendo. Porque yo necesito que esta rama no sea más gruesa que esta. Entonces la mantengo pinzadita y que siga ahí evolucionando. Lo mismo con esto. Si yo esto lo dejo crecer, esta se va a poner más gruesa que esta. Y no puede ser eso. Siempre las ramas de abajo tienen que ser más gruesas que las de arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos por acá. ¿Sí? Y vamos dejando ya nuestro arbolito mucho más chiquitito. Esta la podemos eliminar. Y esta podemos hacer un corte por ahí. Y ya lo vamos dejando. Esta espaldita que está acá, sí que le podríamos poner un alambre para bajarla un poquitín. Esta también. La bajamos un poquitito ahí. Vamos a bajar esto un poquitito más. Y vamos a ir acomodando. Acomodando toda nuestra ramificación. ¿Sí? Recuerden que teníamos ramas que por ahí no salían del mismo punto. Como era en este caso. Nosotros necesitamos una espalda exactamente acá. Que vendría genial. Pero bueno. Eso quizás el árbol lo dé a futuro. ¿Sí? Como me dio esta de frente. Que esta está acá. Que va a ser para cubrir este planito que tenemos acá. Con esta rama que está de frente. Sale a penitas diagonal. Así que vamos a cubrir un plano acá a esta altura. Pero vamos a dejarla crecer. Porque necesito que tome más diámetro. Y voy a agarrar un alambre finito. Solamente para bajar esta ramita. Estas son cositas. Tengo muchas plantas así disparadas. Que hay que hacerle trabajitos. Y necesito el tiempo para agarrar y hacerlo. ¿Sí? Así que lo vamos a ir haciendo en video. Lo vamos a ir grabando. Y lo voy a ir compartiendo. Déjenme ver un segundo. Por dónde puedo pasar este alambre. Así. Todo esto yo lo quiero subir. Y compartirlo con ustedes. Porque quizás tienen una planta. Casi igual de disparada. O quien haya tenido una. Y ha arrancado a hacer los trabajitos. Como los hice yo. Y dirán. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Y bueno. Esto es lo que vamos a ir haciendo. Para conseguir un lindo arbolito. ¿Sí? Así que. Por eso voy a compartirlo. Voy a subirlo. Y van a estar en el canal. Fíjense siempre las fechas. Las fechas de trabajo. Miren que yo no estoy haciendo unas podas grandes. No estoy haciendo trabajos grandes. Ni podas drásticas de otros árboles. Porque no es momento. ¿Sí? Ni es la fecha adecuada para hacer grandes trabajos. Así que. Ya van a llegar esos momentos. Como lo dije en un directo. Estoy esperando mediados de otoño. Para empezar a trabajar estos árboles. ¿Sí? El lápice se está dando desde por acá. Hay un pequeño brote. Que lo vamos a continuar. Para ir fomentando toda esa parte. Esta ramita podría acomodarla para redirigirla un poquito. Le vamos a poner un alambre. Como para acompañar un movimiento. Nada más que eso. ¿Sí? Me gustaría. A ver un segundo. De dónde lo puedo. De dónde puedo anclarla. ¿Sí? No me queda otra que ponerlo así. De esta forma. Vamos a dar una y dos vueltas por acá. Vamos a cortar. Cortamos ahí. Lo apretamos fuerte. Y con este alambrecito que tengo acá. Lo que voy a hacer es tratar de redirigir esta ramita. Y que siga creciendo. Pero para el sector que yo necesito que crezca. ¿Sí? Por lo menos no va a estar molestándome. Porque a veces ¿qué pasa? Tenemos una rama que sabemos que la tenemos que dejar crecer. Y como la vemos que está mal ubicada. Nos empieza a molestar. Y decimos. Ay la tengo que cortar porque no me gusta. Y ahí empiezan los problemas. Hay que dejarla. La acomodamos un poquitito. Y la dejamos. No hay más nada para hacerle. Y ahí va. Este ápice. Vamos a centrar un poco el equilibrio del árbol. Aunque después con el ángulo de plantado nuevo que le hagamos. Los podemos mejorar muchísimo. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Sí? Un palito solo. Y una primera rama y un ápice. Empezó a ramificar. Dejamos esta rama. Y vamos haciéndole todo lo posible. Pretendo que cuando desalambre el tronquito. Que lo vamos a hacer en breve. Ya quizás en invierno ya lo vamos a desalambrar. Empiece a emitir brotes por acá. En primavera me va a tirar brotes por ahí. Me voy a sacar la espalda que necesito con un pequeño brote. Y luego ya empezar a formarlo. ¿Sí? Se va a poner muy tupido. Estos crecen muy bien y van muy bien. Tengo esta parte que está muy recta. ¿Sí? Pero ya no la puedo doblar. Es una planta muy dura. Y una parte muy recta. ¿Sí? Del árbol que quedó. No la puedo doblar. Lo que vamos a hacer es tratar de simularlo con copitas. ¿Sí? Si bien este árbol tendría que estar casi perfectamente estructurado. Porque va a quedar desnudo en invierno. No me va a significar mayores problemas. ¿Sí? Es una plantita mía. Que la voy a tener. Y como las que tienen ustedes. Quedarán bonitas también. ¿Sí? En el caso de que podamos hacer una estructura de ramificación bien perfecta. Con primer rama. Segunda, espalda. Perdón. Primera, espalda, segunda, espalda, tercera, etc. Y bien estructurado y bien ramificado. Sí lo pueden lograr genial. Pero a veces no hace falta que nos cuidemos a rajatabla de toda una estructura. Sino que nos ayuda muchísimo para empezar a formar un árbol. Esto es una tipa actualización de un trabajito que quería hacer. Tengo la ligustrina del video del directo de ayer. Que también quiero hacer su primer poda de formación. Que la vamos a hacer. Así que voy a estar subiendo ese videito también. Un trabajito más que hemos hecho. ¿Sí? Ofrecérselas a todos ustedes. Así que bueno. Gracias a todos por estar. Si llegaste hasta el final. No dejes de darle like. Suscribirte al canal. Dejarme un comentario. Y vamos a seguir por más plantitas de esta. Para que vos las puedas seguir haciendo. Los quiero un montón. Como siempre les digo. Y nos vemos en el próximo.